Así es Polonia, el equipo periodístico Enlace Noticias arribó hasta el sector del río donde estamos evidenciando lo que fue el fin de semana la creciente por parte de las autoridades y que precisamente no descartan que en las próximas semanas se presente otro crecimiento del nivel del río aquí en el sector del Magdalena Medio. El fin de semana el comportamiento del río Magdalena fue de 4,30 metros generando una alerta amarilla. Hoy lunes el nivel del río sorpresivamente baja 50 centímetros e iniciamos con 3,80. Según el IDEAM la segunda temporada de lluvias inicia en los primeros días del mes de septiembre. Sin embargo en Barranca Bermeja se han presentado una serie de lloviznas leves que en algunos sectores ha generado algún tipo de emergencia. La invitación a toda la comunidad es a no bajar la guardia, a no arrojar residuos sólidos a los diferentes cuerpos hídricos de la ciudad. Así es que precisamente las autoridades del departamento han anunciado un par de recomendaciones frente a lo que se avecina en las próximas semanas frente a los deslizamientos y algunas crecientes e inundaciones en los diferentes barrios. Escuchemos lo que dijo. Las lluvias irán hasta mediados del mes de diciembre con mayor presencia y mayor intensidad en los meses de octubre y noviembre. Los eventos asociados a esta temporada de lluvias serán avenidas torrenciales, deslizamientos, movimientos en masa, inundaciones y tormentas eléctricas. Por eso el llamado a activar los planes de contingencia y de prevención en todos los municipios del departamento. De igual forma un llamado a los operadores viales a activar sus planes de contingencia en la vía sobre todo que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja, Bucaramanga a Barranca Bermeja y también Bucaramanga a Bogotá. Seguimos trabajando y preparándonos para esta segunda temporada de lluvias. Y es que las autoridades no descartan que la próxima semana se presenten inundaciones en Barranca Bermeja y es por eso que hacen el llamado a acudir al equipo de volver voluntarios de Barranca Bermeja al número 119. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Diercampo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.